Uy, muy bien, Polo Club Panda, la 50, la que reemplaza a la Taberna 33 de Polo y Carlos, que se inaugurará el próximo sábado, 14 de mayo, a las 4 de la tarde. Polo seguirá invitando a la gente de Siloé, a la gente de Cali, del Valle, de Colombia y del mundo, para que vengan a disfrutar de la música antillana, como nos tenía acostumbrados hasta antes de la pandemia.